Propuestas de teatro muy buenas en la provincia, una amplia cartelera para disfrutar del teatro mendocino, ya lo tenemos a él, lo recibimos con un fuerte aplauso ¡Bienvenido Martín! ¡Ya querido! ¡Entra en vivo! ¡Por supuesto! Estamos en vivo, no pasa nada ¿Cómo estamos chicos? ¿Todo bien? Un gusto tenerlos por acá Bueno, sabemos que están llevando a la par muchas producciones Están con mucho trabajo porque no es una sola obra la que vienen a presentar los chicos sino un gran proyecto con un abanico de diferentes propuestas Exactamente, estamos en Proyecto 7, que es una propuesta de Buenos Aires ¡Por el 7! ¡Por el 7! ¡Por el 7! ¡Esta me gustó! No podía parar Es una propuesta que viene de Buenos Aires, que son 7 obras funcionando simultáneamente bajo la misma producción Es mucho labor Muchísimo 7 obras En este momento estamos con 3 en el Tajamar y ahora estrenamos 2 en el Teatro Las Sillas Ahí tenemos 5 Ahí tenemos 5 En agosto estrenamos la sexta y en septiembre la séptima ¡Upa! ¿Cuántos artistas son Martín más o menos en total? En total en Proyecto 7 entre artistas, productores, maquilladores, técnicos, son 100 personas ¡Wow! Es mucho laburo Muchísimo Muy buena movida Muy buena Sí, sí, sí Estamos tratando de no morir Pero ustedes están trabajando puntualmente en esas 7 obras En todas ¿En todas? Somos productores, directores De todas las obras Yo soy director de 5 obras ¡Ay! Es como un montón Dramaturgos de 5 obras Y producimos las 7 Bien Y puntualmente ahora ¿Ahora cuáles están? En cartelera, por ejemplo En cartelera, en el Tajamar Este viernes está Relaciones Circulares a las 21 horas Que es una comedia de enriedos muy buena El restaurante, que es un musical de terror Sí, muy conocida Exactamente Además te dan de comer Con la entrada Te dan de comer en la obra Te dan incluida Con la entrada Dos empanadas y una copa de vino por persona Así que es una obra que la gente disfruta mucho Se asusta, pero se entretiene mucho Y tenemos a las 22.30 Cárcel de Mujeres Un drama musical que la rompe Me encanta Y ahora el sábado El sábado estrenamos en el teatro Las Sillas Así de simple Y acá tenemos una de las actrices Muy bien Contanos mal tu papel Bueno, mi papel es Clara Pero tres Ah, me robaste el nombre Ah, me robaste el nombre Bueno, no era vos, Clarice Qué miedo Coincidencia, coincidencia Pero bueno, lo que tiene buenísimo De así de simple Es que es una obra que trata De una típica relación de pareja Sí Que está por romper ese vínculo Pero vos tenés la pareja Y sus voces que le hablan Que son las otras claras Uuuu La clara y buena y la clara y mala Sí, sí, sí Sí, sí Entonces, viste ese momento en que decís Y realmente con el amor basta Porque a veces no basta A veces no A veces hay que coincidir A veces Bueno, entonces Este enredo que tiene Es súper interesante Es súper divertida Y también te identificás Porque en un momento Todos hemos tenido Un diálogo de sabor Sí, seguro En un momento dijiste Lo que dijo Clara O lo que dijo Joaquín Muy bien No, no, es imperdible Está bueno porque podés escuchar Los pensamientos permanentes De los dos protagonistas Sí, claro Entonces es muy divertido Como los dos angelitos Viste el bueno del malo Que te hablan constantemente Claro, y vos respondiendo Como tratando de mantener la armonía Pasa en la vida Sin dudas Me encanta Estreno entonces Estreno Es una obra de Buenos Aires Que hace ocho años Que está en cartelera En Calle Corrientes Interrumpidamente Muy bien Así que ha sido un éxito total En Buenos Aires Y va a ser un éxito acá en Mendoza Así que Esa es a las 20, 30 horas Perfecto El sábado en el Teatro Las Sillas Bien Ahí está toda la info en pantalla Mira, porque seguramente Ya hay personas que están Planeando su fin de semana Y dice Bueno, me pinto esta propuesta Voy rápido Saco mis entradas Es en la página Entrada Web Así que vayan anticipándose Guarden su lugarcito Está bueno comprar online Para guardarse ese lugar Te reservas Te reservas Te reservas tu butaca Y después a las 22 horas En el mismo teatro En el mismo teatro Está Mi Casa Ajá Que es un thriller De suspenso Acción La verdad que es como Ver una película en vivo 14 actores y actrices en escena Muchos artistas Muchísimo Mira, ahí están todos Ahí está Sí La verdad que es una obra Que ya estrenamos el año pasado Ajá Con funciones totalmente agotadas Un elencaso ¿Y por qué es de thriller? ¿De dónde viene ese misterio? Ese suspenso Esa obra la escribí yo Sí, es polear obviamente La escribí yo Son cinco familias Ajá Que habitaron la misma casa Durante épocas Completamente distintas Desde 1800 Hasta la actualidad El conjuro me suena Exactamente Entonces vos vas a ver en escena A las cinco familias En épocas distintas Conviviendo Pero en épocas Completamente diferentes Y esa línea temporal Que las divide Se empieza a desdibujar Entonces empiezan a A pasar cosas Está buenísimo La verdad que es una obra Muy entretenida de ver La gente sinceramente Se queda muy impactada De lo que sucede en escena Y también se identifica mucho Porque todo lo que pasa en escena En algún momento Lo hemos vivido Y debe ser difícil manejar Catorce artistas en escena Y decirlo O sea no es nada simple Coordinar Coordinar los ensayos No es un tema aparte Podemos hacer otro capítulo Chicos Y cuando decidieron embarcarse En este proyecto 7 Decir vamos a llevar Siete propuestas diferentes Que se les cruzó por la cabeza Primero que nada Segundo ¿Hace cuánto? Que vienen trabajando en esto Porque uno por ahí ve La puesta en escena Pero no piensa en toda la previa En todo lo que trae aparejado ¿No? El año pasado Gabriel García Tuve una reunión con Gabriel García Que es el productor De Proyecto 7 Buenos Aires Uno de los productores Más importantes de la Argentina Y me propone esto Yo estaba dirigiendo Una obra de él Me propone hacer Proyecto 7 Y yo dije Bueno Me encantó Sinceramente Era una oportunidad muy importante Para todos los artistas de acá Porque es mucho trabajo Para mucha gente Sin dudas Obviamente es mucho trabajo Estamos en serio 22 horas al día Trabajando en esto Dormimos dos ¿Y seguro? ¿Estamos dormidos? Así que Pero sinceramente Es muy gratificante Porque tenemos Muy buena respuesta Del público Mucha gente trabajando Y es un Romper paradigmas Acá en la provincia de Mendoza Una forma nueva de trabajar Está buenísimo Así que sinceramente Está Y también apostar mucho A trabajar con gente mendocina Con artistas Sin duda Por supuesto El nivel es buenísimo Y lo saben ustedes Tenemos mucho talento Acá en la provincia Está bueno Y el público también está abocado A las obras mendocinas Y consume mucho teatro mendocino Que eso me parece excelente Está buenísimo El público se está yendo mucho A las salas de teatro Está descubriendo Que ir al teatro es un plan Es un plan de fin de semana Que vas al teatro Después salís a comer con amigos Y lo que pasa dentro del teatro No lo vas a vivir en ningún otro lado Así que Yo le digo al público Que se anime a ver obras De teatro mendocinas Porque sinceramente No los van a defraudar Tienen niveles de producción Que no tienen nada que envidiarle A ninguna obra Que venga de afuera Por supuesto Sin duda Sin duda Porque por ahí viste Que lo que viene de afuera Lo miramos con otros ojos Con otro cariño Y decís Ay mirá la obra que traen de Buenos Aires Pero no Acá en Mendoza Tenemos de todo Para defendernos Así que bueno A full A seguir apoyando Las producciones locales Proyecto 7 Los pueden buscar así En las redes sociales Para ver Toda la propuesta Proyecto 7 Mendoza En Instagram Ahí se pueden enterar De todas las obras Claro porque acá hemos nombrado dos Pero tienen Cinco más Exactamente Vamos a estar Bueno viernes Teatro Tajamar Sábado Teatro Las Sillas Así que todos invitados Por entrada Mira ahí tenemos la página Para que vayas a seguirnos No te pierdas Ninguna de las funciones Las novedades Sepas el horario En que sala te toca Donde podes sacar tus entradas Y demás Y bueno Vamos a Metamos una maratón de teatro A mi me fascina Así que si Vamos a ir a ver todas Chicos Totalmente invitados Todos acá del canal Nos avisan Y ahí le dan Muchas gracias Gracias por venir Y todos los sacamos Gracias